Una investigación a la que tú le has estado dando seguimiento desde hace ya varias semanas, incluso meses, textos importantes que has publicado sobre el trasiego de armas en México, además que proviene sobre todo desde Estados Unidos, principalmente la gran responsabilidad que tiene Estados Unidos. Esto se ha dicho, se sabe incluso, pero resulta más contundente cuando se le ponen números, cuando se le ponen nombres a los responsables de este trasiego. Y es lo que ha venido haciendo, José Reyes, con varias entregas. Hoy vamos a hablar de este reportaje que usted ya puede consultar en www.contralinia.com.mx titulado Tráfico de Armas, Negocio Corporativo Intocable desde Estados Unidos. Aquí esta investigación de José Reyes nos señala que la industria armamentista de Estados Unidos tiene un negocio redondo en México. Por un lado, facilita el tráfico ilícito y negligente de armas al crimen organizado y por otro lado, vende equipo a las Fuerzas Armadas para responder a la capacidad de fuego de las mismas organizaciones criminales. Es decir, Estados Unidos le vende a los dos bandos en México, le vende al narcotráfico y le vende al gobierno mexicano. Para estas industrias, para esta industria armamentista en Estados Unidos resulta un negocio redondo que siga la violencia en México. Que no se acabe estas disputas entre cárteles y también con la autoridad, porque para ellos se trata de un negocio en el que siempre ganan y ganan estas industrias armamentistas estadounidenses de manera muy desafortunada, con base en el sufrimiento de decenas de miles de personas en México. Pues José Reyes es parte de esta información que nos estás presentando el día de hoy. Así es, Osimo. Como bien lo señalas, hemos estado entregando una serie de temas relacionados con el tráfico de armas desde hace ya varios meses, en el que el chico malo de la película es el imperialismo yanqui. Toda vez que, como tú lo indicas, se han cargado de nutrir, a través del contrabando de hormiga y de otras formas, la venta de armas a los cárteles mexicanos para que incrementen su capacidad de fuego. En esta ocasión que tuvimos la oportunidad de cubrir el seminario internacional sobre tráfico de armas, el negocio de la letalidad, en la que participaron expertos mexicanos y extranjeros, desarrollaron toda una temática en distintos ámbitos. En la ocasión pasada abordamos el tema del tráfico de armas desde el punto de vista de las estadísticas, las armadoras, los estados, las rutas. En esta ocasión nos vamos a abocar al tema de las demandas en Boston y Arizona y cómo es la defensa que ha encabezado el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio Alcántara, quien expresó que es insostenible esta espiral de violencia que provocan el tráfico de armas y que se genera por el lucro de las empresas estadounidenses. Tenemos un video al respecto. Veamos. Si bien las demandas han sido muy públicas y han recibido atención, es mucho más lo que ha hecho el gobierno de México y México en general para combatir el tráfico ilícito de armas a nuestro país, principalmente proveniente de los Estados Unidos. Es un placer compartir el panel. Distinguidos colegas Sergio, gracias por apoyarnos en la organización de este evento. Dice el canciller en repetidas ocasiones y lo dice muy bien. A menor disponibilidad de armas sería más sencillo resolver situaciones de violencia. Parece una obviedad, ¿cierto? Es evidente que menos armas, menos disparos, menos heridas, menos muertes. Pero si es tan evidente, ¿por qué no hemos logrado como comunidad internacional, como vecinos, como gobiernos, detener el tráfico constante de armas? Espero que esta presentación muy breve, ya hay dos láminas para compartir los mensajes fuerza, sea de interés no solo de los aliados que comparten con nosotros el día de hoy esto y quienes nos siguen en redes sociales, pero también de la academia, de preguntarnos qué más hace falta y si lo que estamos haciendo como sociedad y como gobierno va por el rumbo adecuado. Yo puedo decir que hoy sí, hoy estamos en el rumbo adecuado. Y es muy curioso que en este tema tan evidente de que hay que reducir la violencia, poco se ha hecho de manera contundente para reducirlo. Ya establecía el canciller lo que se necesita hacer y lo claro que es, ahí tenemos el mapa, los condados donde están, dice Jonathan muy bien, están identificados los distribuidores que venden la mayoría de las armas que son traficadas ilícitamente. Pareciera claro, evidente, obvio que hay que hacer muy poco para resolver mucho. Pues importante que en este tipo de foros, José Reyes, que además tienen trascendencia de carácter internacional, pues se señale directamente la responsabilidad de Estados Unidos que todavía hasta la fecha y a pesar de estas demandas presentadas por México, pues hace oídos sordos como que no le hablan a él. En realidad, cuando de manera clara, pues Estados Unidos tiene mucha responsabilidad sobre este trasiego ilícito de armas, porque hay que recordar algo. Sí, claro que hay un trasiego, entre comillas, lícito allá de armas, pero también hay un en los propios Estados Unidos trasiego ilícito. Es decir, desde origen es ilícito. Por supuesto que cuando cruza hacia el territorio mexicano, pues es a todas luces ilícito, porque además en México está prohibido el uso de estas armas de fusiles de asalto. Hay que recordar, José Reyes, que se trata de armas, pues no de un calibre liviano. Estamos hablando de armas de grueso calibre, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con fusiles de asalto, con fusiles Barrett de calibre 50, con lanzagranadas. Es decir, pues se trata prácticamente, para el caso de la industria armamentista en Estados Unidos, que están armando ejércitos privados en México, lo saben, y de hecho son partícipes en este trasiego ilícito. Pues es importante que se señale que Estados Unidos hace poco, hace muy poco para reducir este gran problema. Estados Unidos vaya que demanda a México que detenga el trasiego de armas. Incluso hay que recordar esos periodos tristes de certificación de quién hacía lo posible o quién no en el combate a las drogas. Pues así, México y otros países de América Latina también deberían de calificar a Estados Unidos si está haciendo o no lo suficiente para frenar el trasiego de armas a los países del sur. En este otro extracto de esta participación de Alejandro Celorio Alcántara, quien es el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien es el encargado de llevar a cabo estas denuncias interpuestas por México contra Estados Unidos, por este trasiego contra las armamentistas de Estados Unidos en ese país, también se refiere en este siguiente corte a que esperarían México y la comunidad internacional que Estados Unidos se comprometa más en combatir el trasiego ilícito de armas. Escuchemos. Ilícitamente. Pero poco se habla del tráfico ilícito o de la derrama de un mercado legal, que en este caso es el mercado de armas en los Estados Unidos, que se derrama a un mercado que es ilícito, que no debería de existir, con consumidores ilícitos. Y eso me lleva a un primer punto de reflexión, antes de hablar de las acciones específicas de gobierno de México en estos tres niveles, nacional, bilateral, regional, multilateral. En el fenómeno del tráfico ilícito o en el negocio de la letalidad del tráfico ilícito de armas, hay cuatro actores. En este caso, principalmente, el gobierno de los Estados Unidos, que es el lugar de origen de entre el 70 y el 90 por ciento de las armas que se encuentran en México. Está el gobierno de México. Están los consumidores, que son los delincuentes, el crimen organizado. El gobierno de los Estados Unidos hace su parte. Tiene determinado número, que esperaríamos que tuvieran más, de agentes de su agencia de control de armas. Más elementos de aduanas protegiendo sus fronteras en la salida de armas, con la misma intensidad como protegen sus fronteras del arribo de personas que buscan protección internacional. Más acciones contundentes contra los traficantes de armas. Más aplaudimos, y eso es importante. Por primera vez en la legislación estadounidense, el tráfico ilícito de armas es un delito federal. Por primera vez. ¿Qué significa? Que antes de este año no era un delito. Sorprendente. Esperaríamos más. Colaboración que existe. También, Sosimo, en esta participación que tuvo Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien encabeza al equipo mexicano que presentó las demandas en Boston, Massachusetts y en Arizona contra las armadoras para que se frene el tráfico de armas de Estados Unidos a México, el consultor se le fue a la yugular a la Agencia de Control de Armas y Aduanas, ATF en inglés, toda vez que dijo no se está haciendo lo suficiente para controlar el tráfico ilícito de armas. Tenemos un video al respecto. Vamos a verlo. Nos daba elementos para responder al tráfico ilícito de armas. Te doy fierros para combatir los fierros que se trafican ilícitamente desde mi país. Hoy estamos en un escenario, ya lo compartirá el maestro Roberto Velasco después esta tarde, el entendimiento bicicletenario que se aleja de la iniciativa Mérida en la que vivíamos en una dinámica de responder a violencia con violencia. ¿Eso es lo que quiere nuestro país? Puedo asegurar que no, porque según nuestro contrato social, las armas están para uso exclusivo de nuestras fuerzas armadas, del Estado en el uso, en el monopolio del uso de la fuerza. Tenemos una oficina donde se venden armas. Si nosotros nos imagináramos como país, como una isla muy, muy alejada de nuestros vecinos, quizás habría mucho menor violencia, menos armas. En el ámbito bilateral, se trabaja de manera coordinada con los Estados Unidos, se intercambia información. Y aquí resalto un punto de interés. ¿Qué información es en realidad la que nos podría servir como sociedad y como gobiernos? La información de trazabilidad. La información de dónde se encuentra un arma, de dónde proviene, quién la compró, quién la vendió, cuándo se fabricó. Si esa información fuera pública y tuviéramos aquí un mapa con 20 años de armas rastreadas desde lugares ensangrentados en calles mexicanas a lugares de venta en los Estados Unidos, la presión social sería tal que habría cambios en las políticas en los Estados Unidos de control de armas. Desafortunadamente, esa información no es pública. Esperaríamos que en algún momento se hiciera, porque sí existe. Y aquí estos foros sirven para desahogo de los cuestionamientos que hemos enfrentado por muchos meses. Es decir, ¿y qué culpa tienen las empresas? Y en esta intervención de Celorio Alcántara José Reyes, pues a él le estuvo señalando que México ha estado haciendo ya su tarea de manera importante a partir de el inicio de la actual administración. Hay muchos más aseguramientos de armas en nuestro país. Y hay que recordar que todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto se calculaba que entraban ilegalmente al país dos mil armas todos los días. Dos mil armas que, como decíamos, prácticamente servían para armar ejércitos privados. Ha dicho que ya hay mucho más aseguramientos de armas en México, pero también Estados Unidos ha empezado presionado por el gobierno mexicano a hacer operativos allá en el vecino país, que por supuesto no son todavía suficientes, pero empieza a cambiar esta situación. Esperemos que en realidad sí cambie de manera definitiva y no solamente con los operativos, sino también en leyes que se necesitan en ese país para atajar esta derrama de armas hacia el sur. Sigue al consumidor. Hay un delito de uso exclusivo de armas del ejército. Los civiles no pueden tener este tipo de armas. Las armas que vemos en las calles, en plataformas, en redes sociales, en plataformas de internet son armas que no se venden en México. Son armas que no tendrían que existir en nuestro país. los perseguimos. La Procuración de Justicia se enfoca en la persecución de muchos delitos. También tenemos la presión de responder al flujo irregular de armas, al flujo irregular de personas, al flujo irregular de sustancias. Entonces, tratamos de campear con todos, pero el tema de la persecución del tráfico ilícito es prioritario en nuestro país y aplaudimos que lo sea por primera vez en la historia de los Estados Unidos un tema prioritario. dos gobiernos de manera unilateral persiguiendo a los traficantes, a los usuarios de armas que son los criminales que nos lastiman y nos amenazan en las calles juntos por separado con los consumidores. Tres actores, 20 años, 30 años de estarnos enfocando en los consumidores, en los consumidores, en los consumidores, en los usuarios, los narcotraficantes, los traficantes de personas y las empresas, los ofertantes. Y ese es un tema muy importante en la reflexión y por eso lo importante de las acciones multinivel o en los tres ámbitos que se han abordado en este panel. En efecto, Sosimo, fíjate que un planteamiento importante es que esta demanda que es de carácter judicial y tomando en cuenta las leyes de Estados Unidos que lo permiten que un país extranjero presente una demanda en contra de empresas legalmente constituidas en Estados Unidos por no impedir la venta indiscriminada de armas incluso a una sola persona como ya lo hemos explicado aquí en otras entregas de no resolverse pues el tema en las instancias judiciales toda vez que por ejemplo como ya sabemos la primera demanda que se presentó en Boston en Boston, Massachusetts fue rechazada y ahora lo que sigue pues fue la apelación a ver que resuelve la corte de este estado en torno a esta primera demanda y ya se presentó la segunda todavía no hay resultados al respecto sin embargo de fracasar ambas demandas pues el consultor jurídico dijo que esto escalaría prácticamente ya primero ante una consulta ante la corte interamericana de derechos humanos para ver qué procede en ese sentido vamos a ver cómo lo dijo las UCI 9 milímetros alguna que otra K47 hoy estamos en una realidad donde las organizaciones criminales están utilizando drones para soltar granadas y con eso superar el rango del alcance de una barra Calvary 50 o un vehículo artillado ese es el ejemplo parece que lo que ilustra la espiral de violencia en la que nos hemos en la que nos encontramos por la negligencia de estas empresas y por otras razones quizás bueno las aduanas tendríamos que poner muchos más efectivos y es otra conclusión en la que llego tenemos que hablar más de lo que está haciendo el gobierno de México de lo más de qué otras cosas tenemos que hacer y mejorar tenemos que hablar de lo que está haciendo Estados Unidos y de lo que no está haciendo en su frontera porque este es un tema sí la negligencia de las empresas pero es un apartado de una conversación mucho más amplia que es prevenir que las armas lleguen a nuestro país a un mercado que no tendría que existir otra conclusión en términos de los esfuerzos multilaterales ahí están son muy necesarios son muy útiles pero van a un paso muy retardado y desafortunadamente la inercia de concentrarnos en una conversación entre gobiernos nos ha impedido hablar sobre la responsabilidad corporativa en el ámbito multilateral y también en este foro José Reyes pues Celorio dio un anuncio que me parece muy importante porque México consultará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si existe responsabilidad de un Estado por no regular acciones de su sector privado como es el caso claro del tráfico de armas de Estados Unidos a México y que afecta derechos humanos en un tercer país pues va a ser muy importante y es una prueba de fuego para esta propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que sabemos ha estado controlada desde siempre por Estados Unidos pero ahora los miembros mayoritarios que son precisamente los países de América pues tienen gobiernos progresistas que además han respaldado a México en esta demanda en contra de Estados Unidos por la negligencia por la irresponsabilidad con que se ha conducido en materia del asunto de armas está ahora sí que José Reyes la pregunta es si podremos ver a Estados Unidos en el banquillo de los acusados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la manera en que se ha conducido con respecto del tráfico ilícito de armas hacia los países del sur pero vamos a ver como lo dijo Celorio quien está a cargo de esta representación jurídica de México en Estados Unidos es interesante ver que la primera reacción fue que o pregunta si nos estábamos refiriendo al desvío de armas por la transferencia legal y tuvimos que explicar que sí ese es un tema y es problemático y tenemos que abordarlo pero estamos hablando aquí de la derrama de un mercado legal en los Estados Unidos a un mercado que no debe de existir en México estamos muy próximos a solicitar una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre dos cuestiones muy específicas si existe la responsabilidad de un Estado por no regular las acciones de su sector privado de sus nacionales que afecten los derechos humanos en un tercer país y una segunda que eso me parece que es una conclusión que nos llevamos en el equipo de la consultoría jurídica para seguir explorándolo el tema del acceso a la justicia qué alcance puede tener una legislación doméstica en términos de respeto a los derechos humanos cuando frustra el acceso a la justicia de las víctimas eso lo queremos incluir en esta opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso me llama a otra conclusión placa es placa es la ley de inmunidades el gran problema en términos del acceso a la justicia para que las empresas rindan cuentas hay otros temas repito mayor transparencia mayores recursos en las aduanas en ambos lados de la frontera pero el hecho de que exista una ley que ofrezca inmunidades a estas empresas nos ofrece una oportunidad de replantearlos qué tenemos que hacer como país en nuestra relación con este país vecino ¿Qué es la ley? interesante pues lo que continuará próximamente para continuar presionando hasta que las empresas dejen de nutrir armas al narcotráfico y a grupos delincuenciales en México y a propósito de lo que señala el consultor jurídico Sosimo Auditorio la ley de protección al comercio legal de armas placa por sus siglas en inglés fue detallado por Miguel Ángel Reyes Moncayo licenciado en derecho por la facultad de ciencias perdón la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México al señalar que cuando el país presentó su respuesta a los argumentos de las demandas el 31 de enero del 22 también se presentaron ocho escritos de amigos de la corte una asociación que agrupa en su seno a fiscales de Estados Unidos regados por todo la Unión Americana entidades de la sociedad civil también de ese país víctimas activistas y académicos que perdieron familiares como consecuencia de la violencia armada que se vive en México la importancia de este de esta agrupación de amigos de la corte radica en que se han este conjuntado para protestar en Estados Unidos desde el punto de vista este pues con escritos y con cartas a la corte y expresándose en manifestaciones también de protesta para hacerle ver pues a las autoridades judiciales de Estados Unidos que es necesario que se frene este tráfico de armas el escrito de amigos de la corte toca fibras muy sensibles porque describe lo que puede llegar a vivir una persona como consecuencia de la violencia armada indicó Reyes Moncayo el documento imagínense auditorio fue firmado por 27 fiscales de distrito de Estados Unidos que se oponen a la venta indiscriminada de armas incluso uno de Texas uno de los estados con mayor flexibilidad en importación y uso de armas que abarcan que abarcan las ciudades de de San Antonio Austin y Corpus Christi respectivamente en ese sentido también otro de los en un condado de Pima en Arizona donde se comercia el mayor número de armas traficadas ilícitamente a México este funcionario Reyes Moncayo indica que las los argumentos de los fiscales de distrito de Estados Unidos no tienen un carácter de enfoque técnico jurídico sino de lo que en concreto ellos padecen el día a día en el combate a las armas de la delincuencia en su país los tiroteos las muertes masivas que pues cada ocho días o ya a veces muy frecuentemente ocurren en la Unión Americana es decir estos fiscales pertenecen por ejemplo a Michigan Virginia Texas California Oregon y Arizona donde pues se han expresado y han concluido los fiscales que entre más armas más violencia como es la conclusión a la que han llegado también las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por lo tanto los fiscales presentaron un documento de los amigos de la corte pues a la Suprema Corte de Estados Unidos también en la que participan profesores de derechos humanos especialistas sobre las conductas de las empresas demandadas es todo un digamos un complejo documento y una 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 este demanda muy integrada que se complementa con todo esto todas estas maniobras finalmente Sosimo también en el en el seminario estuvo la participación de León Castellanos investigador en el Instituto Acer para el Derecho Internacional y Europeo en La Haya quien dijo que el juez no desecha la demanda por conveniencia la de Boston sino porque es una figura jurídica que utilizan las autoridades judiciales para decir no esta no es la jurisdicción apropiada para dirimir esta controversia prevista en la ley placa es decir los jueces de Estados Unidos utilizando la ley placa de protección a las empresas productoras y armadoras de armas en Estados Unidos pues es el argumento fundamental y es digamos el muro a derribar en los próximos meses y quizás lo que reste del año y los principios del 2023 para que continúe la batalla contra el tráfico de armas que ha significado un verdadero pues un verdadero desastre desde el punto de vista de víctimas de homicidio y sobre todo de heridos ósimo un tema que próximamente habremos de presentar aquí como parte de esta serie así como la relación que tiene que ver el tráfico de armas con el asesinato de mujeres en la cuestión de género pues sí se trata de temas muy importantes que estás investigando José Reyes y que como bien comentas pues estarán se estará emitiendo un programa al respecto como tema principal muy interesante y al mismo tiempo muy doloroso pero es que es una manera de irle poniendo números para conocer el verdadero tamaño de este problema y también sin dejar de señalar la responsabilidad de Estados Unidos pues José Reyes comentar nada más que con respecto de esta ley placa pues son leyes hechas a modo de las propias industrias que pasan sobre los derechos humanos pero es que hay que recordar cómo es la democracia y dicho entre comillas estadounidense donde valen más las empresas que las personas y son ellas las empresas las que prácticamente dictan algunas de las leyes que son importantes en ese país esta ley placa pues pasa sobre los derechos humanos y es la que ha sido utilizada precisamente para pues defenderse defender a estas armamentistas a propósito de la demanda de las demandas que ha presentado México en allá en Estados Unidos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?